En este vídeo vamos a estudiar el encuentro de dos móviles que se están moviendo a velocidad constante, es decir, desarrollando un MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Supongamos entonces que tenemos los móviles A y B, como lo vemos aquí en esta figura, que se mueven en sentidos opuestos, es decir, el móvil A se mueve hacia allá, a una velocidad de 30 km por hora, velocidad constante, y el móvil B se mueve hacia allá, con una velocidad, vamos a llamar velocidad de B, de 60 km por hora. Bien, esta vamos a llamarla velocidad A. La realidad es que en algún momento se van a encontrar en un punto que está por aquí, que vamos a llamarlo la X de encuentro. ¿Y cuándo se van a encontrar? En un cierto tiempo de encuentro. Interesa saber dónde se van a encontrar, para ello también necesitamos saber cuál es la posición inicial del móvil A, vamos a decir, por ejemplo, que está a 20 km, y la posición inicial del móvil B, que vamos a suponer que son 140 km. ¿Dónde se van a encontrar? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que ambos ya están en movimiento, ¿bien? Ya se encuentran en movimiento, y es como que yo tengo un cronómetro y empiezo a medir el momento ya, donde las condiciones son estas. Entonces, esto es importante porque hay veces que hacemos problemas de encuentro donde un móvil está quieto, el otro ya se está moviendo, uno arranca más tarde que el otro, o algo así, y en ese caso hay que hacer una pequeña modificación en las ecuaciones, ¿bien? Eso lo vamos a hacer en un próximo video. Por ahora, armamos las ecuaciones de posición del móvil A en función del tiempo. ¿Cómo sería? Su posición inicial son los 20 km, ¿bien? Y su velocidad es de 30, que la voy a poner positiva porque fíjense que se está moviendo en la misma dirección que el eje X. Digamos, la flechita coincide. Entonces va a ser más 30T. Ahora, la posición del móvil B en función del tiempo va a ser la posición inicial, que son los 140 km, pero fíjense que la velocidad va en el sentido opuesto a donde crece el eje X, por ende aquí tengo que poner negativa la velocidad, quedaría menos 60T. Entonces, básicamente, si yo quiero saber cuál es este X de encuentro, tengo que igualar las ecuaciones horarias. Tengo que decir que la posición de A en un cierto tiempo va a ser igual a la posición de B en ese tiempo. Lo vamos a poner en rojo y sería algo así. Que la posición de A en un cierto tiempo, que vamos a llamar tiempo de encuentro, va a ser igual a la posición de B en un cierto tiempo de encuentro. Y esa posición es justamente lo que llamamos la X de encuentro. ¿Bien? Entonces, vamos a igualar las ecuaciones a ver a qué llegamos. Esto sería, la X de A en función de un tiempo de encuentro sería 20 más 30 veces el tiempo de encuentro. Y esta ecuación sería 140 menos 60 veces ese tiempo de encuentro. Pregunta, ¿en qué unidades voy a poner el tiempo o en qué unidades se va a despejar el tiempo? A ver, en segundos, minutos, horas. Pensemos que la velocidad está en kilómetros por hora, por donde el tiempo va a estar en horas. ¿Bien? Entonces, acá vamos a despejar, es una ecuación de primer grado. Vamos a juntar todo lo que tenga tiempo de encuentro del lado izquierdo. Así que quedaría 30 tiempo de encuentro más 60 tiempo de encuentro. Y del lado derecho quedaría 140 menos 20, o sea, 120. ¿Bien? Que está en kilómetros. Entonces, aquí quedaría 90 veces el tiempo de encuentro es igual a 120. Si paso el 90 dividiendo, me queda que el tiempo de encuentro es igual a 12 novenos. Que esto lo podemos simplificar, ¿cierto? Si simplificamos por 3, ¿qué queda? 4 tercios. ¿4 tercios de qué? De hora. ¿Bien? O sea que transcurrida una hora y un tercio de hora, digamos, 4 tercios de hora, estos se van a encontrar. Muy bien. Sabemos el cuándo y el dónde cuál es. Bueno, pero si ya sabemos el tiempo, estamos. Porque con el tiempo lo puedo reemplazar aquí o aquí y me va a decir dónde. ¿Por qué lo puedo reemplazar en cualquiera? Porque justamente dijimos que en ese tiempo ambas me darán lo mismo. Así que reemplacemos. ¿Cuánto vale la posición de encuentro? Bueno, va a ser la posición del móvil A al cabo de esos 4 tercios. Por ende quedaría 20 más 30 por 4 tercios. Entonces esto daría, fíjense que 30 se simplifica con 3 y queda 10. Entonces me quedaría 10 por 4 que es 40, más 20, 60. ¿Se encuentran a los 60 kilómetros de dónde? Desde este punto. ¿Bien? 5 7 7 7 8 9 10 exciting